¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Liona y viajarlo! ¡Suscríbete al canal! ¡No tenemos solución! ¡Va a ir y a Dios! ¡Liona! ¡Vamos! 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 ¡Mierda! ¿Chara, estás bien? Jonah, estoy aquí. Un poco atascada. Una roca me ha atrapado. No te muevas, buscaré ayuda. No, estoy siguiendo a la trinidad. No quiero llamar la atención. Voy para allá. No tardaré mucho. No. 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 ¡No! ¡Mierda! ¡Qué saco de aquí! ¡Mierda! ¡Mierda! Jhonna, he salido Ten cuidado, la entrada está repleta de trampas La Trinidad no ha terminado aún Deben de estar protegiendo algo Seis semanas y seguimos sin saber quién dirige la célula local de la Trinidad Pero he hablado con gente del pueblo y están muy ilusionados porque alguien importante viene al día de los muertos Se apellida Domínguez Deberíamos investigarlo ¡Gracias! ¡Gracias! Jonah, ya estoy. Estoy entrando. Casi he llegado. Perdona por no esperarte. Ten cuidado. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Lara! Vaya, mira qué sitio. Está claro que ha merecido la pena. Ya sabemos que busca la Trinidad. Ya, no querían que llegásemos hasta aquí. Bien, por las notas de tu padre. He visto el derrumbamiento del pasadizo. ¿Le echo un vistazo a la herida? No, estoy bien. ¿Qué es esto? Constelaciones. Esta inscripción es una especie de enigma. Peces rosas. ¿Peces rosas? Montaña coronada de plata. Hay una fecha aquí. Pero qué raro. Parece que la han raspado intencionadamente. ¿Por qué sabotearía esto la Trinidad? Normalmente lo destruyen todo. No creo que esté antes. Pero, ¿quién la habrá manipulado? ¡Lara! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Lara! ¡No! ¡Tengo que pillar esto! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Moveos! ¡Moveos! ¡Deprisa! ¡Venga, ya! ¡Moveos! ¡Venga, ya! Si no me hubieras arrastrado, todavía estaría sacando fotos. Estarías ahí dentro. Pero no sé si haciendo mucho. Jonah. ¿Eh? ¿Quieres ir a cambiarte? ¿Tomamos un café? Parece que el Dr. Domínguez irá esta noche. De acuerdo. Descifraré el enigma. A ver si la fecha tiene algo que dar. Vale. Peces rosas, montañas de plata. Investigaré. Por cierto, en esta cafetería supuestamente la comida está muy bien. Conozco al cocinero. No tengo mucha hambre. ¿Qué? ¿Después de todo esto? Yo sí. Me comería una vaca. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja!